Cordial saludo, bienvenidos a nuestro programa Haciendo la Diferencia, un espacio donde podrás conocer con detalle los proyectos y todo lo relacionado con la Alcaldía Municipal, en cabeza del primer mandatario de los doradenses, Erwin Arias Betancourt, Haciendo la Diferencia. La cultura la enriquece, son bellos frutos que a mi pueblo embellecen, es un orgullo de mi tierra colombiana, con un gobierno de inclusión ciudadana. Cuida el medio ambiente, salva tu planeta, reducir, reutilizar y reciclar. Adoptar esta sencilla ley es dar un gran paso para cuidar el planeta. Solo el 3% del agua del mundo es potable, usa lo justo y necesario para tu vida cotidiana. Si desconectas los aparatos eléctricos que usas, puedes ahorrar hasta el 75% de la electricidad que gasta tu casa. Planta un árbol, ayudarás a preservar el medio ambiente y podrás aumentar el valor de la propiedad. Camina o anda en bicicleta cuando puedas, porque es mejor para el medio ambiente y para la salud. División de Medio Ambiente, Alcaldía de La Dorada, Haciendo la Diferencia. Escucha de lunes a viernes, de 7 a 7.30 de la mañana, su programa informativo, Haciendo la Diferencia. Un espacio con línea directa a la comunidad, de lunes a viernes, de 7 a 7.30 de la mañana, enlazados desde la oficina de prensa de la Alcaldía Municipal. Se emite a través de Dorada Estéreo, Tropicana y Radio 1, Haciendo la Diferencia. Con un gobierno de inclusión ciudadana. Una celebración sin precedentes en el cierre del mes de los niños se vivió en La Dorada, con la creación del mundo diferente en el área del Parque Bolívar, actividad organizada por la Oficina de Deportes de La Dorada. Una cabalgata de caballitos de palo fue el punto de inicio de la jornada que concluyó con la llegada al parque central del municipio, en donde los niños disfrutaron de la recreación dirigida, actividades manuales para la elaboración de disfraces y caracterización de personajes. Los menores que participaron contaron durante toda la mañana con hidratación y helados para que la diversión fuera completa. El alcalde Erwin Arias Betancur acompañó el recorrido de la cabalgata de caballitos de palo con su caballito, demostrando una vez más su amor por los niños, con los que jugó durante todo el recorrido. En la actividad se vincularon los hogares de bienestar e instituciones educativas que demostraron su satisfacción por esta nueva forma de celebrar el mes del juego y la niñez. Pues la jornada estuvo muy animada, muy buena, hay que agradecer a los organizadores, lástima que hubiera llovido, pero de todas formas eso está en la actitud de la persona que va en el desfile. Muy bonito, todos los niños están disfrutando de todos los eventos que hay y agradecerle nuevamente a todos los jóvenes que están participando para que estos niños se pasen un grato muy agradable y muy bueno en su día. El parque estuvo muy bien organizado, muy llamativo para los niños que son el objetivo de este festejo. De verdad que este año la alcaldía se lució y puso todo su empeño para que los niños estuvieran bien y disfrutando de este evento, aunque lastimosamente la lluvia no nos ayudó un poco. Por su parte el director de deportes explicó que el esfuerzo hecho tuvo su recompensa al observar la alegría de todos los niños que participaron de la actividad. El mes de los niños incluyó jornadas especiales de las instituciones educativas y en los diferentes barrios y veredas de la ciudad, en donde además de la recreación se les brindó premios especiales a quienes participaron activamente, ratificando una vez más que con los niños también se está haciendo la diferencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!